Luego de meses de distanciamiento obligado, el año 2022 fue de puertas abiertas, donde diversas comunidades de las regiones del Bío Bío, Ñuble y la Araucanía se acercaron para compartir experiencias, conocimientos, afectos e ideas, reivindicando la reciprocidad como un valor digno de ser cultivado. Son varias las iniciativas culminadas las que han alimentado nuestro compromiso por liberar el olvido y posibilitar experiencias sensibles que restituyan los saberes y lenguajes artísticos de las culturas tradicionales. Los ejes priorizados privilegiaron la activación de procesos creativos locales basados en el conocimiento tradicional, expandiendo este mensaje por diversos medios e insistiendo en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la restauración ecológica y cultural de los territorios. De la mano de nuevas tecnologías y renovados espacios, congregamos distintas voces y esfuerzos por tejer conversaciones que traen al presente el calor de la palabra antigua, convencidos de querer despertar la memoria de los pueblos para avanzar a futuros con mayor sentido. Desde un acercamiento a la artesanía con materiales nobles hasta el conocimiento experto de cuidadoras de plantas medicinales, reconociendo el caudal de la memoria oral como afluente de sabidurías que restituye el poder de las personas y comunidades. En coordinación con organizaciones campesinas y mapuche de la región de la Araucanía, hemos puesto en diálogo las distintas aproximaciones hacia los intercambios de semillas y trafquintu, priorizando su sentido político, alertando sobre la amenaza corporativa agroindustrial y la manipulación institucional de estos espacios de autonomía. Hemos abierto las puertas de nuestra casa-taller en la comuna de Tomé, región del Bío Bío, invitando a quienes se sientan convocados a restaurar el vínculo con la huerta, las artes culinarias, la memoria y las artes de la naturaleza mediante distintas experiencias pedagógicas y creativas. Insistimos en volver a potenciar el encuentro colectivo, por ello les invitamos a arrimarse a este fogón cuya fuerza vital impulsa nuestro trabajo, fortalece vínculos, moviliza reflexiones críticas y visibiliza a las agroculturas como referentes de un buen vivir. ONG CETSUR, agroculturas para el buen vivir. Conócenos en nuestra página web y redes sociales.